Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. La canción de Halil Ibrahim Seyan Isla Turcoglu reavivó el amor. La canción lanzada recientemente por Halil Ibrahim Seyan, Isla Turcoglu contiene fuertes pistas de que su amor se ha reavivado. Este sorprendente acontecimiento generó gran entusiasmo tanto en el mundo de la música como en la agenda de las revistas. La última canción de Halil Ibrahim Seyan contiene letras románticas que dan a entender que su amor ha regresado. La pasión y el anhelo en la letra de la canción proporcionan una fuerte indicación de que la pareja ha reavivado su vínculo emocional. Examiné cuidadosamente la letra de la última canción de Halil, y me di cuenta de que él escribió esta canción para Sla. El videoclip de la canción revela los momentos y momentos especiales que Halil Ibrahim Seyan Isla Turcoglu pasaron juntos. Las escenas de este clip están llenas de momentos románticos que te recuerdan el pasado amoroso de la pareja. Después del lanzamiento de la canción de Halil Ibrahim Seyan, los fanáticos y los medios esperan una declaración de amor oficial. Aunque la canción y el videoclip dan fuertes pistas de que su relación se ha reiniciado, la pareja aún guarda silencio. Después del lanzamiento de la canción, se hicieron miles de comentarios y acciones en las plataformas de redes sociales sobre el amor de Halil Ibrahim Seyan Isla Turcoglu. Los fanáticos tienen curiosidad por ver cómo progresará la relación de la pareja. Los planes futuros de Halil Ibrahim Seyan Isla Turcoglu aún no están claros. Sin embargo, parecen haber hecho una declaración emotiva sobre su relación a través de sus canciones y videos. La canción de Halil Ibrahim Seyan Isla Turcoglu sacudió el mundo de la música y la agenda de las revistas al dar fuertes señales de que su amor había comenzado de nuevo. Este desarrollo romántico está siendo seguido de cerca tanto por los fans como por los medios de comunicación y se espera con gran curiosidad cómo evolucionará la relación de la pareja. Creo que pronto Slá se verá a sí misma en la letra de la canción e irá a hablar con Halil para afrontar esta situación. Y ese gran amor estallará aquí. ¿Qué piensa usted al respecto? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.